qué tal qué tal bienvenido a gama y sus teclados el día de hoy les traemos un tutorial un tutorial de una canción que se llama ojos de miel esta canción es una cumbia cumbia sonidera ya para toda la gente cumbiambera vamos a estar tocando en la tonalidad de fa sostenido menor y vamos a tocar un acorde de mi mayor también esta canción solamente tiene dos acordes voy a empezar tocando la melodía primero en la mano derecha y en la mano izquierda voy a estar tocando los acordes para que vean cómo va el cambio de acorde por ahí bueno ahí les va bueno la melodía es la misma sólo va cambiando de instrumentos nada más bueno voy a tocarles la misma canción otra vez esta ocasión la voy a acompañar con un ritmo de acompañamiento que tengo aquí del corte para que vean cómo suena ya con él como si fuera a tocar con el grupo completo por cierto ya para las personas que tienen un teclado corte a tenemos ritmos a la venta ritmos de teclados corte a desde el modelo 300 hasta el más reciente allá para toda la gente que esté interesada bueno ahí les va pues ahí les va ahí sona más o menos así y Bueno ahí se los dejo muchachos Nos vemos la próxima Saluditos para todos Saludos Cama y sustentado amigo Vámonos